Los arroceros y la élite son car, comiendo cambures papá Pelando gol, pelando gol, yo me la paso Pelando gol, pelando gol, yo me la paso Pelando gol Campuré con bajada quiero mamá, yo me la paso Pelando gol Campuré pa' allá, Campuré pa' acá, yo me la paso Pelando gol Ay mamá no aguanto más, yo me la paso Pelando gol Y este es el Pelabol, con los arroceros del sur Ay mamá que voy a hacer, el depo de campuré pa'l amanecer Ay mi amor, pa'l almuerzo, como me chochecos y agua pa'l pescuezo Y pa'l merienda mi cielito, sopita de campuré, y abulta con llanito Para variar picante en pirulo, me lo como con campuré, con disimulo Desayuno, almuerzo y cena, como campuré Por dos cenas, mañana salgo junto hermano y le daré campures toda la semana Pelando gol, pelando gol, yo me la paso Pelando gol, pelando gol, yo me la paso Pelando gol Campuré con puajada, quiero mamá, yo me la paso Pelando gol Campuré pa' allá, Campuré pa' acá, yo me la paso Pelando gol Ay mamá no aguanto más, yo me la paso Pelando gol Arrocero, el swing, 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 swing El swing, 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 swing Yo me la paso pelando bol Cambio los campures por la banana Yo me la paso pelando bol Pelaboy, pelaboy, yo me la paso pelando bol Pelaboy, pelaboy, yo me la paso pelando bol Los arroceros con DJ Johnny, DJ Gilbert, Elite, Sonka Me la paso pelando bol, bol, bol Pelaboy, pelaboy, yo me la paso pelando bol